Hola, hola hermosos y hermosas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bueno, les pasaba a contarles que, bueno, no he estado subiendo videos durante un mes y pues la verdad es que he estado un poquito ausente, no un poquito, mucho, mucho, pero bueno, tengo mis razones, así que les voy a explicar un poquito. La razón por la cual que no he estado al pendiente es que no he estado al 100 para editar mis videos y de verdad que eso es complicado, aunque no se mira tanto que es complicado, pero sí, editar videos sí es complicado, de verdad que sí. Así que he tratado de estar lo más al pendiente posible, pero pues sí es difícil porque por el embarazo, como todos, bueno, si algunos no me conocen, estoy embarazada y pues eso sí es complicado estar editando videos mientras está sentada, se cansa mucho. Y bueno, la verdad es que por esas razones que no he estado al pendiente subiendo mis videos, sí tengo mis videos hechos ya, lo difícil es editarlos y subirlo y pues no tengo que me ayude, yo sola hago todo, todo, todo de mi edición, todo pues entonces sí es complicado por esas razones que no he estado subiendo videos, pero bueno, bueno, después de mi embarazo espero estar al pendiente porque esto es lo que me gusta hacer, me encanta editar, me encanta hacer muchas cosas, pero pues no se puede al mismo tiempo estar haciendo otra cosa y bueno, pero pues bueno, eso no me afecta pues. Y bueno, como les digo, no es que me afecte demasiado, es lo que me hace es que cuando estoy sentada mucho tiempo, me duele mi estómago y pues creo que por eso es que no quiero hacer cosas que pueda afectar a mi bebé y así entonces, por eso, pero bueno, vamos a regresar muy pronto porque voy a estar subiendo mis videos ya hechos para ustedes y la verdad es que estoy súper emocionada, ya quiero que nazca esta niña para que todo, todo, todo esté bien, miren mi panza, miren, así se mira mi panza y está muy grande y la verdad es que ya pasó los días, ya pasó tres días, o sea, iban a ser el 18, ahorita ya estamos a 21 creo, así que de verdad que no quiero salir, no sé por qué, pero sí, estoy súper ansiosa, ya quiero que salga y bueno, ya quiero que salga, pero esta niña no quiere, así que bueno, vamos a estar esperando, esperando hasta cuando quiera salirse, o sea, estoy súper ansiosa, yo siendo mamá por primera vez y pues tratando de que todo salga bien y pues no, no quiere, o sea, le digo que, que yo le digo a mi novio que, ay ya me cansé, o sea, por qué no quiere salir, no me quiere conocer, o qué le digo y pues en la más se ríe y si es la verdad, pues, me desespera, no sé si son muchas las mamás primerizas que les pasa eso, pero a mí sí, así que, pero no pasa nada, así que voy a echarle ya muchas ganas, pase lo que pase, no sé qué va a pasar, la verdad, si es que nace, bueno, yo en mi mente tengo, quiero que sea parto natural, pero como Dios sabrá, él solamente es el que sabe, así que, solamente queda esperar y pues, yo les estaré informando también, no sé si a ustedes les gustaría mirar el parto natural, cómo hacen y las contracciones y todo eso, voy a estar grabando para subirles el contenido, de verdad que a mí también me gustaría tener un recuerdo, lo realidad que les pasa en ese momento, espero que poder grabar, pero bueno, voy a tratar de hacerlo para ustedes y bueno, si quieren que yo les grabe, denme like, así que comenten, si quieren y claro que voy a estar grabando, así que, muchas gracias a todos por su gran apoyo, vamos a esperar que esta mujer salga y vamos a empezar a grabar y a editar, porque hay muchos videos por editar, así que, uff, vamos a seguirle adelante, echarle muchas, 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 muchas ganas, y pues, para todos que no me conocen, disculpen, no me presenté en el principio del video, me llamo Esmeralda Mentosa y, este, me gusta que me llamen Ace Me, mi, eh, bueno, ese es según para mí mi apodo, ¿verdad? pero bueno, eh, así que, muchas gracias a todos por seguirme, muchas gracias por su gran apoyo, muchas gracias por estar al pendiente, así que, estaré, estaré aquí para lo que necesiten, así que, eh, muchas gracias a todos y vamos a seguirle adelante, que pase lo que pase, así que, gracias a todos y los quiero mucho, mucho, cuídense mucho, así que, bye. Vamos a esperar, hasta qué hora se anime a salir, estoy ansiosa, pero, uff, se cansa mucho cuando uno se duerme, oh my god, no lo pensé, pero, me gusta también, quiero conocerla, a ver cómo se mira, verdad, o no, bueno, bye.